Uno dice, ¿cómo me va a fregar el Banco X? Efectivamente me está cobrando más, pero bueno, también tengo un respaldo de la trayectoria de este banco. Este tipo de páginas, uno no sabe con quién presté una plata. Yo tengo un miencito y lo quiero poner para prestárselo a alguien. ¿Y si no me lo devuelven más? Yo creo que hay varias cosas. Yo creo que Cumplo hace relativamente bien la pega en varias cosas. Primero, en saber a quién le estamos prestando. Segundo, que hay documentos legales. O sea que hay pagarés que son entre el que está prestando la plata y la persona que la está recibiendo. Por lo tanto, hay un documento legal que es exigible. Siempre existe el riesgo no pago. Lo que pasa es que el riesgo no pago, en el caso de la banca, tú haces la misma operación. Tú le pasas el millón de pesos al banco y el banco lo coloca el 45 y tú te llevas el 6. ¿Existe riesgo de no pago? Sí, pero lo absorbe el banco. El banco está garantizando. En el caso de este modelo, Cumplo, no está garantizando. Pero tú tienes los documentos legales. En general, estos modelos funcionan muy bien cuando hay altos niveles de confianza. Por eso parten en los países escandinavos y están en Estados Unidos, por ejemplo, con fuerza. Y también en niveles como en Chile, donde se paga, donde la tasa de pago es relativamente alta. El chile no es buen pagador, digamos. El chile no es buen pagador, ¿no? Efectivamente. Entonces, el modelo, obviamente, como porcentaje de las colocaciones totales es chiquitito, está partiendo, pero yo tengo bastante fe a estos modelos. En la medida en que las economías se desarrollan, te permite la emergencia de estos desintermediadores. En Estados Unidos, por ejemplo, este modelo es más avanzado. Cuando tú presentas tus antecedentes, te clasifican inmediatamente. Entonces, dices, por ejemplo, la persona A tiene cierto nivel de riesgo, la B otro nivel de riesgo y la C. Y si tú eres una persona A, al tiro llega un crédito, por ejemplo, una tasa de 4.49. ¿Qué significa, Rafael, con esto, que una persona A, por ejemplo... Es súper buen pagador, tiene buen estiral de crédito, es súper... Claro, yo me inscribo, necesito un crédito de un millón de pesos. Me piden mis datos, como decía ahí en la nota, mi carnet de identidad, qué sé yo, verifican mi cuenta corriente y ve en mi historial si yo fui buena pagadora. Exactamente. Si yo tengo una buena hoja de vida, me van a dar un interés conveniente. Súper conveniente. Ahora, si uno mira todos los portales que existen a nivel internacional, los diferenciales de tasa respecto a los sistemas tradicionales son muy fuertes. O sea, en realidad es un sistema de financiamiento mucho más barato. Tiene algunas restricciones. Porque en la nota se decía, por ejemplo, que esto para la dueña de casa. No, no funciona para la dueña de casa. ¿Por qué no? Y no funciona para lo siguiente, porque dentro de los requisitos que te pone cumplo está, por ejemplo, estar en posición de cuenta corriente y que tú trabajes en una empresa que permita el descuento por planilla. Eso es lo que baja el riesgo. ¿Es por planilla, finalmente? Es por planilla, eso es lo que baja el riesgo. Entonces, si tú no tienes un contrato, no estás en una empresa con una antigüedad mínima de tres meses, que te acepte y que te descuenten por planilla, ya es tu empleador que tiene que aceptar descontarte por planilla, retener eso, monto y pagarlo, ¿cierto? En cuanto a cumplo, sencillamente no puedes operar el modelo. Pero si tú eres un microempresario, no tienes jefe, sino que tú tienes tu propia empresa, no tengo idea, de dulces chilenos, de conservas, de un montón de productos, ¿puedes pedir plata? Si tienes cuenta corriente, sí, pero el modelo como opera hoy día, de acuerdo a cumplo, es a través de descuentos por planilla. Y en el caso de las empresas, tiene que presentar una serie de papeles, ¿cierto? Que tiene que ver con constitución, con representación legal. Ahora, las microempresas lo están haciendo, de hecho, cada vez más, y por lo tanto también es muy atractivo, porque los tipos, la diferencia, como planteas tú ahí, Rafael, es brutal. Entonces, supongamos que incluso, incluso te puedan prestar, no sé, a un 12%, el tipo que está prestando un 12% ya está ganando el doble de lo que le ofrece la banca. Por lo tanto, igual es muy atractivo para el tipo prestar esa plata. El modelo bancario chileno, a ver, que obtiene algunas cosas muy positivas, como la solidez y la estabilidad, pero obtienen grandes rentabilidades, donde las obtienen, básicamente acá. Claro. O sea, porque hay un tremendo diferencial. Ese diferencial acá se cierra, es un modelo más humano. Esto está en línea de lo que se denomina economía del bien común. En el fondo, donde todos ganamos relativamente razonable, ¿cierto? Y no se producen estos desbalances. Y lo otro, es una relación más simétrica. Porque aquí no hay una gran institución anónima, ¿cierto? Que de alguna manera pone todo su poder encima de ti y te presta una tasa altísima. Sino que, tú sabes, al ver el pagaré, en el fondo, ¿a quién le estás prestando? Conoce la persona, hay una evaluación previa por parte de la empresa. Rafael, y este tipo de modelo, ahora, ¿a quién los bancos reaccione y diga, oh, se me están yendo, voy a mejorar las tasas porque se me están yendo los clientes? Yo creo que los bancos van a reaccionar seguramente acá. ¿En el interés cuando pido plata? En el interés, y recordemos que hay en discusión en el Parlamento una ley de tasa máxima convencional que está tratando de bajarla a 20 puntos, más o menos 35%, que todavía queda por encima de la tasa máxima que se da en modelos como cumplo. Ahora, eso va a depender necesariamente del volumen en que cumplo, de alguna manera, comienza a crecer. Porque es efectivo, como decía la nota, comenzó en junio, pero ha sido exponencial el crecimiento lo que va en estos tres o cuatro meses. Por lo tanto, podría ser esperable, si es que la tasa no baja a la máxima convencional, en que esto se transforme en una cosa un poquito mayor y los volúmenes transables sean, no sé, mucho más grandes. O sea, de seguro va a ir creciendo. Digamos, el creador, ¿cierto? Ya habla de 35 operaciones cerradas. Sí, claro. Son mucho más los que concurren para financiarlas. Si no recuerdo mal, son 80 los inversionistas ya, 35 operaciones cerradas. Y obviamente un modelo que va a crecer. Va a ser todavía un modelo marginal en términos del porcentaje que representa de los créditos totales, pero al menos pone competencia. Y al poner competencia, el tema de las tasas es algo que se empieza a mirar con cuidado y se empieza a demostrar también...